¿Qué tal Ciencieros Fitness? Para el Wake Up del día martes vamos a tener dos partes. Primero vamos a tener una parte de fuerza, donde vamos a realizar 7 sets de un Buck Squat. Y estamos buscando usar un peso que esté encima de nuestro 90% por todos los 7 sets. Esta parte es una parte que va a ser bastante pesada. Si hoy no se sienten relativamente bien, no es necesario que estemos encima del 90%, pero sí queremos usar un peso bastante pesado. Después, para la parte B, vamos a tener 3 arm wraps de 3 minutos. En el primero vamos a hacer la mayor cantidad de GHG Cerebs que podamos. En el segundo vamos a hacer la mayor cantidad de calorías de remo que podamos. Y en el tercero otra vez GHG Cerebs. Y vamos a descansar un minuto entre cada arm wrap. El estímulo para este workout es trabajar bastante nuestra estamina de core. Y también tenemos una parte de conditioning con una parte cardiovascular bastante intensa. En cuanto a escalamiento, si nuestros GHG Cerebs no son tan buenos, podemos escalar por Med Bowl Cerebs. Escojamos un Med Bowl similar al peso que usamos para Wobbles. Y para las calorías de remo, si no tenemos remo, podemos correr. En cuanto a estrategia, para los GHG Cerebs queremos hacer sets moderados. No queremos empezar muy fuerte para no quemar nuestro core desde el principio. Idealmente, este primer arm wrap de 3 deberíamos de poder acumular un buen número de repeticiones. Pero el segundo arm wrap deberíamos de poder acumular más que en el primer arm wrap. Así que guardémonos y no nos quememos desde el principio. En cuanto al remo, tratemos de sostener un pace bastante estable esos primeros 2 minutos. Si debería ser agresivo o más fuerte de lo que normalmente hacemos en los workouts. Y en ese último minuto, mucha, demore lo más duro que podamos y hagamos un sprint. Y por último, en cuanto al reto, los quiero retar a que en ese segundo set de arm wrap de 3 minutos de GHG Cerebs, en ese último minuto, tratemos de no parar y hacer la menor cantidad de descansos que podamos. Demore con todo, mucha, espero que se lo disfruten. ¡Gracias!